El 12 de noviembre de 1961 llegaba al mundo Enzo Francescoli. El delantero uruguayo consiguió 7 títulos con River, convirtiendo 137 goles oficiales. En 1976, Quinn publicaba el sencillo Somebody to Love en el lado A y en la cara B, White Man. Además, en 1984, Madonna lanzaba su segundo álbum, Like a Version, que vendió más de 20 millones de copias y contenía el single Material Girl, entre otros. Estos son solo algunos de los hechos destacados que pasaron en esta fecha. Descubrí más en Vorterix.com